¿Cuál es su reacción para el pueblo salvadoreño? Sobre la ley Bitcoin. Mañana en emergencia, ¿qué es lo que está en esta ley para la población salvadoreña? Bueno, mire, específicamente sobre la ley Bitcoin. Ustedes deben de considerar dos puntos importantes. La ley tiene dos condicionantes. Para que a usted le nazca la obligación, tiene que tener la estructura adecuada. Si usted no tiene la estructura adecuada, como por ejemplo una señora que vende en mango en la calle, no, nace la obligación. Por ende, debe de tener la estructura, la viabilidad dentro del internet, la velocidad adecuada para que usted tenga la obligación. Eso por un lado. Lo otro es que el pueblo salvadoreño no está obligado a recibir Bitcoin. Es decir, esto, que va a haber una convertibilidad en automático. El Estado va a ser garante de esta convertibilidad en automático. Por eso es antideicomiso. Cuando la oposición dice que es mentira, que está obligada, la obligación nace para la población de recibir Bitcoin, esto no es verdad y el pueblo salvadoreño debe de saber eso. Está obligado a hacer la transacción. ¿Qué sucede? En el momento, la persona va a poder decidir en el monedero digital si recibe Bitcoin o recibe dólares. Miren, la mera esencia del comercio es precisamente la presunción de generar utilidades. Las personas que quieran quedarse con el Bitcoin se van a quedar con Bitcoin en base a esa presunción. Una persona que tiene una tienda y que hace, por ejemplo, camisetas, lo hace bajo la presunción de venderlas y generar una utilidad, porque esa es la mera esencia de la actividad mercantil o comercial. En el caso del Bitcoin, si las personas quieren experimentarse, van a quedar con Bitcoin. Pero si no, óigalo bien, hay una convertibilidad automática. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de recibir en su monedero, van a recibir dólares. Ahí van a tener la opción si Bitcoin o dólares. Entonces, yo voy a llegar a comprar una camiseta y digo, pues le voy a pagar con Bitcoin. Y tiene la estructura, estoy obligada a hacer la transacción, pero no a recibir Bitcoin. A hacer la transacción, sí, e insisto, pero a recibir, como la convertibilidad es automático, va a recibir dólares. Cuando la oposición habla lo contrario, lo hace para confundir. Pero sencillamente, las personas que se queden con Bitcoin es porque van a querer experimentar comercialmente dentro de esa presunción de generar una utilidad. ¿Qué ha estado apoyando a la reelección usted del presidente de acuerdo a la resolución de la sala? La reelección de... mire, la sala ha emitido una resolución garantista. ¿Cuál es la diferencia contra la anterior sala? Mire, la jurisprudencia no quiere decir que deben de trascender en el tiempo. Hay dos elementos importantes para poder cambiar una jurisprudencia. Uno es que la resolución original no haya sido motivada de acuerdo a derechos lo suficientemente. Y dos, que la composición de la sala haya cambiado. Todos estos elementos se cumplen. La composición de la sala ha sido cambiada. Y la resolución primera de la sala anterior, o de las salas anteriores, en relación a la posición del artículo 152 de la Constitución Ordinal Primero, que ha sido una interpretación restrictiva, lo hacen bajo un error. ¿Cuál es el error? Que la prohibición es para los candidatos. Lean ustedes la prohibición y dicen que es específicamente para el candidato. Cuando el constituyente quiere emitir una prohibición directa para el presidente, dice, se le prohíbe al presidente. Lean el artículo 158, si no me falla la memoria. Hay una prohibición directa. Y jueguen con las normas constitucionales y las prohibiciones hacia el presidente son directas. En este caso, hacia el candidato. ¿Verdad? Sí, es el 152. Entonces, ¿qué sucede? Es que el 158 es el artículo que estoy hablando ahorita que le prohíbe directamente al presidente no salir del territorio nacional si no tiene la autorización de la Asamblea. Entonces, lo que sucede es esto. Y entiéndanlo bien, y el pueblo lo debe entender. Las normas constitucionales, por su carácter abierto. ¿Por qué son abiertas? Porque se pretende que, como la realidad de los seres humanos es cambiante y el derecho es cambiante, la sala de lo constitucional tiene la obligación de ir cambiando esa interpretación de acuerdo al marco legal, pero de acuerdo a la realidad actual. Ahora, en este caso, insisto, la sala cometió el error de creer que la prohibición era para el presidente. Si ustedes leen el tenor, dice que no puede ser candidato el que ha sido presidente en el periodo inmediato anterior. En el caso del presidente actual, ¿cuál es el periodo inmediato anterior? Es el periodo de Sánchez Serena. Ese es el periodo inmediato anterior. Y lo dice la ley claramente. Y quien ha ejercido la presidencia en los últimos seis meses del siguiente periodo presidencial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la norma está regulando poder ser presidente dos veces, más no tres. Porque si, por ejemplo, el presidente actual fuera presidente en el siguiente periodo y él quisiera reelegirse a un tercero periodo, el periodo inmediato de ese es el de ahorita. Entonces, no podría. Esa norma circunscribe precisamente a que alguien pueda ser presidente dos veces, siempre y cuando, obviamente, esa continuidad la elija el pueblo salvadoreño mediante el sufragio. Está explicado más que claro en el artículo. Claro.